Otro millonario bailando en el caño Otro millonario bailando en el caño Cómo buscarle sentido, qué momento pa' estar vivo Qué futuro oscuro y muro le espera a Estados Unidos Voy a hacer un global rap sobre el caso Donald Trump Porque ahora es realidad que el Orange is the new black Nuevo preside Estados Unidos Ya no es misterio, nadie lo tomó en serio Y ahora preside el imperio, Donald Trump Es el nuevo presidente, shanky electo Me concentro a centro recto y tiro un buen golpe de efecto Al fin se acabó la mecha, ya explotó, llegó la fecha Qué fulero, el mundo entero está votando a la derecha Cómo es que sucedió, díganme quién lo votó Si el tipo es abiertamente misógino y xenófobo Después de un presi negro se habla de un voto racial Voto blanco, Dios que espanto, pero habría que comprobar Creo que esa hipótesis aún no se pensó bastante Lo votó el 37% de los inmigrantes Cambio el foco y loco un poco aportó algo a este delirio Lo eligieron donde más crece la tasa de suicidios ¿Qué sería masoquismo o es que ya no importa nada? Si hasta dijo que a los mexicanos les niega la entrada Es más, fue una promesa de campaña pa'l futuro En la frontera con México quiere levantar un muro El peso mexicano ya devaluó un 20% Si vas de vacaciones es un 20 de descuento Yo creo que el voto a Trump fue una respuesta Al establishment político al que el pueblo yanqui detesta No perdonan que en el 2008 estuvieran en crisis Pulpan a los demócratas por la formación del ISIS La gente elige un cambio, están votando en contra de Esto lo conoces, no te suena, ¿la entendés? No quieren más políticos, quieren un cambio ¿A qué costo han votado con odio? Y eligieron a este monstruo El odio lleva al sufrimiento, ya lo dijo el master Yoda El pueblo yanqui se ha tomado esta votación en joda Digo, una sociedad podrida que está confundida Quieren cambiar pero no pueden pensar alternativas Eligen al que van a tener que escuchar hablar Competirá en el celular con YouTube e Instagram Por eso es que lo eligen, eligen el mejor show Quieren que los diviertan o que gobierne mejor No lo votó ni su partido, qué jodido señor Con los medios en contra, no importa, fue ganador También lo odia Wall Street y el freak ganó la elección No le daban las encuestas, ahora hay un nuevo nerón Me compadezco del pueblo de Estados Unidos Que elige a este payaso para estar entretenido Que gane protagonismo este triste señor Demuestra que el rating de la serie está peor Su pueblo está enojado porque siempre son más pobres La distribución es muy injusta aunque al país le sobre Pero Trump no propone cobrar más a quien más tiene Y cuando el reclamo se viene, guerra es lo que más conviene No es el más ricachón, es quien más llama la atención Creo que más que poder quiere cámara el chabón Si me preguntan si es más como Macri o como Cristina Creo que Ricky Forte es lo que más se le aproxima No es como Macri, no lo bancan las empresas Trump es antisistema sin ser una propuesta Pero Mauricio y Donald en algo son parecidos Los dos cuidan los intereses de Estados Unidos Pero hablemos de Argentina y de cómo nos afecta Mauricio la bancaba a Hillary y ahora le cuesta Acomodarse a esto tenían el negocio armado No sé si lleguen inversiones que aún no han llegado Trump dijo que iba a aplicar proteccionismo Subirá las tasas de interés y el patriotismo Viene un mundo más hostil, más cerrado y miserable Y Argentina abierta al mundo en posición tan vulnerable Fue una mala jugada, apostaron todo a nada La deuda que han tomado va a salir mucho más cara Y aunque nada nos guste y aunque nos duele el ajuste Todo indica que ahora viene lo que en serio nos asuste Si no llega inversión, aunque mal plan va todo mal Mauricio debe estar rezando que Argentina entre al mundial Los sedos nos abrocharon, pura timba se avecina Qué lindo que apagaron toda industria en Argentina No lo votó ni su partido Qué jodido señor Con los medios en contra No importa, fue ganador También lo odia Wall Street Y el freak ganó la elección No le daban las encuestas Ahora hay un nuevo nerón No lo votó ni su partido Qué jodido señor Con los medios en contra No importa, fue ganador No se indigna amigo o amiga Eso no conduce a nada Nadie miente más que la persona indignada No exijamos más Actuemos que el mundo nos vea y se fije Vale más un movimiento que actúa Que uno que exige Hay tanto que aprender Porque tanto hemos perdido Tenemos que reconocer el cerebro podrido Podemos quemarlo todo Ante esta realidad tan fea Pero si no hay propuestas Todo se resetea No se me desespere Nadie sabe lo que viene Ahora todo está a la vista Y aunque el mundo suene y suene No necesitamos nada Crezca la cooperación No hace falta más gobierno Hace falta organización No es dinero lo que falta Te juro que no te miento Lo que nos hace falta Es techo y alimento Ganemos soberanía Aprendamos a hacer de todo Y cuando se vayan todos Propongamos nuevos modos Ya se ve que son payasos No proponen nada nuevo Porque ver todo arder Podemos dominar el fuego Gracias por ver el video ¡Gracias!